Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin duda sola, a media vuelta Y sacude duro No te quite ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro